Música 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 Tengo en la mente un nuevo equipo Interesante Música Música Lo siento, estaba tomando un poco de agua, pero también involucra Revir a los muertos, igual que ayer Vamos a ver Bueno, revir a los muertos, no invocar la habilidad de los Que se van a morir Es raro Es raro Seamos los tíos Crujientes, llémosle ahí Lémosle nomás Lémosle nomás, a ver Anubis me gustó La verdad es que El Anubis Si no estoy mal así funcionaba antes El... ¿Cómo es que se llamaba? Hay un pájaro que Es similar, pero cuando mata Otras cosas, cierto, no al principio de la batalla Solo que antes lo hacía para todos Y luego lo nerfearon para solo hacer el que tiene detrás Al Anubis lo más seguro es que lo nerfeen también Es demasiado poderoso No, lo más hurracas Al menos tú La cagué La cagué Tenía que comprar otro acá Ah, que menso Bueno, que busco Ok, al menos sube el nivel Pero No con mucha felicidad No, creo que vamos a morir ahí Al menos Me fui con empate en el turno anterior Entonces no nos van a quebrar el culo tan feo Aunque Quien sabe, tal vez Con mi 3-5 Tal vez con mi 3-5 What the fuck, se supone que ibas a ganarme Mi equipo era peor Y me equivoqué y todo Bueno, que me voy a quejar Entrale Oveja Agarremos la pastilla Pues claro, estamos buscando una Una araña Que no salió bueno Iré con este coso Conocido como Basilisco Y 3-3 3-5 Te voy a hacer 4-5 Ya por ahí Ya por ahí Igual hay que estar perdiendo Es por las Por las arañas Ah, solo que nos faltó un Maldito Pegaso Dame tu fuerza, Pegaso Ok Uh, pero es la 5-5 Uh, voy a ganar pero por un punto nomás Por un punto, y eso es lo que importa Ese es solo punto A ese punto Llegamos a donde sea Ok, nos salió lo que necesitamos Que bien Paso número 1 Vende la hurraca Paso número 2 Compra la araña Paso número 3 Dale una pastilla de dormir Eh Número 4 Repite Repite Ok Ay, por favor Esta pastillita Oh, mi pastilla No me la dieron Eh Eh Démosle decir por ahora Ojalá que Cuando tú El hecho de que tú saltes no haga que no puedas recibir el buff de atrás O que te lo robe, no sé Puede suceder No me gustaría Todavía es una 3 5 4 7 5 8 LOL GG Oh no, tienes arañas Bueno, puede que hay una vez dentro de tu araña Afortunadamente Ah, mierda, pero 9-5 9 muerta Todo bien Todo bien, todo bien Tenía unas cuantas dudas al final, pero Eso me pasa por mirar más atrás Solo me enfoco en la primera criatura Cuando veo por atrás del perro What the fuck Como 5 minutos después que empecé la batalla y era tan obvio Nope Ok, sal 3-5 Eh La verdad es que La que debería haber comprado primero el Pegaso antes de comprar el Leofu Totalmente Y Uh, 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 uh Que quiero más ovejas Más ovejas, sí señor Eh, devolí Aunque igual Lo que en verdad más quiero es una Nubis Nivel 3 Nubis nivel 3 Ok, hay otro combo muy interesante que quiero que Que visitemos Ok Oh no, maldito 3-5 tu Pegaso, que terrible para mi Pero yo tendré una nivel 2, así que Puede ser mejor todavía, entra por acá Entra el Pegasin Buff para todos Fusión Un Ciervo, señor Entonces, entra tú también Buff para todos Muy bien Fusión Metamos un Ciervo también Ok, super equipo por este turno, me encanta Mmm Sí Olé Olé Desde ya que descubrí el verdadero poder del Pegaso Creo que Creo que qué No creo que no He querido probarlo Todo su esplendor Oh yeah El poder del bucecillo 7-5 Que buen número GG 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 Ok Y vamos comprobando que Sí, es muy poderoso Sí, es muy poderoso Qué buen día La verdad deberíamos haber vendido el Suchinoku Y meter otro Ciervo también, ¿cierto? Lo podemos sacar mejor todavía Lo podemos sacar mejor Lo podemos sacar mejor Lo podemos sacar mejor Eh... Estamos haciendo el Pegaso La oveja no es necesaria Más bien, eh... Cosas buenas con Un Huevo de Pascua Mucho mejor, sí Pavos Olé Démosle ahí Vamos a ver Ok Tarra con una 13-12 Esa me duele Afortunadamente yo también tengo inflación Un poco Poder de... El Pegaso Oh yeah Lo logramos Sí, dame tu fuerza Pegaso Pam, 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 pam Pam, 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 pam Oh yeah baby Pam, 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 pam Parararara Tururururu Tururururu Bueno, podemos... Enchangarte Deberíamos Sin importar qué Creo que lo bufa El bajo también, ¿cierto? Yeah baby Eh... Y que se crezca así mismo Ah no, no, congelelos Congeleme de congelarlo A la... A la oveja Qué menso soy Uh, el Anubis Ah, pero... Este no es el momento del Anubis Afortunadamente para ti Anubis Ya me fui por otro lado Ya nos fuimos por otro lado más maldito Ah, definitivamente ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Que el chango suba un poco más de pronto Un bastante más Un poco, un bastante más Ja Ok Lo intentaste Eso te pasa por confiar en el suicidio Nunca funciona Nunca funciona, ok Mímico 310, mímico en vez de... Pegaso Pam, 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 pam Estamos con fuerza Pegaso De hecho necesito subirlo de nivel La biotata me gustaría también Pero con... Combina con quién? De pronto con una grulla Sería divertida, cierto O una tarra Enchilada totalmente, sí Que haría cool A ver, tú necesitas un huevo de pascua No Necesito que suban ustedes de nivel Gracias Ok, todos quedan a punto De subir, menos el chango, obviamente ¿A quién más falta le hace? Pero... La verdad, ahorro que sí que es darle vidas Vida a todos, vida a todos Vida al ciervo, vida a la oveja Nada me detiene Si ganó lo suficientemente rápido, no importa Uuuu ¿Tú también tienes? Mira, yo también tengo El mío es más poderoso Que no sé si tú te lo imaginabas No te lo imaginabas Pongo nivel 2 Tal vez, Dios sí exista Eh... No, a ver... La oveja la puedo cambiar por... Algo que tenga más bichos adentro Como una orca, sí El ciervo se queda Es obligatorio Pero la oveja sí la puedo cambiar Bueno, ciervo, crece por favor Eh... Sí, Pegaso nivel 3 Tú, 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 tú Pegasus Fantasy Bla, 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 bla Tú, 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 tú Se enseña Vamos pues, ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! Entonces, si eres, si tú eres el Pegaso, la verdad, debiéramos tener un cisne ¿Qué otros bichos hay en los caballos del Zodíaco? ¡Oh, mierda! Eres ligeramente similar a mí Pero te falta Te falta ese poder que yo sí tenía Ok, tienes un fantasma Por eso te acabaron los amigos Bueno, se han acabado todavía, mierda ¡Ya, muérete! ¡Uh! Pegasus Fantasy ¡Sense ya! Chúpame los huevos ¡Sense ya! La, 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 la A ver, dos a tres aliados No sé, esta banana es tentadora Pero preferiría meter un huevo de pascua Totalmente Necesito cambiarte por una orca Sí o sí Así que roleo Subamos al Pegaso Es el, el El héroe de nuestro equipo, la verdad Hmm ¿Quién está, quién está, está ahí peleando esta semana? A ver El Leopardo Ok Debo salvar a Ambos Ambos Al Pegaso Y al Pavo Ambos necesitan salvarse del Leopardo, sí Y juego, por favor Tráeme Lo que necesito Dame el Dame la orca 36 Ok Uh, mierda Me cagaste un poco ¿Por qué? ¿Por qué me cagaste un poco? Porque me vas a ganar, ¿no? Uh, sí, por eso Bueno, por eso y por qué Además de eso Me borraste el huevo con tu fuego Se me dolió Ok Ciervo Nivel 2 Era justo y necesario Una orca Me encanta Son más bichos que nacen Crecen, se reproducen y mueren Eh Una vida en cualquiera de ustedes Sobre todo en Cualquiera de ustedes dos Sí Sobre todo en cualquiera de ustedes dos En vida, ¿cierto? Sí, señor Eh Apuntémosle la orca a nivel 2 por ahora Una mascota aleatoria con habilidad de al desmayador Luego son 2 y luego son 3 Sí, sí, sí Vale No le podemos pedir nada más a la vida La verdad Bueno, pero tú Un pegazo de 50-50 Pero es muy imposible Ah Secretaria Es una idea interesante Qué bonito mi conejito Qué bonito mi conejito GG Y es hora de que te atropelle Al infinito Y más Uh Allá, acá Allí Aquí, aquí, aquí Más acá Uh Más acá Pago nivel 3 Siempre es hermoso Ok Eh A ver, ¿qué me sirve más? ¿Dos buses o...? No, sí, el bus Porque si tú Si tú fueras nivel 2 Tú, pero en este momento Bucéfalo Va buscando el resto Ahí está el resto Ahí está el resto Sí, ahí está el resto Bueno, ¿qué nos falta? Pues que suban de nivel Y ya es todo cierto Que el chango está bien ahí Si puede crecer más Excelente Si no, también bien La venganza contra la biotata ¿Cierto? Literal se vengo de la biotata anterior ¿Sería ahora ponerle pronto vida O vidas Al pavo y al Y al pegaso O Este No sé Un Un Una banana Ponerles también Un 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 Pascua Sí, sí La última muerte La última muerte Pegaso Tu 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 No, pero Pero es que si pongo la música Me desmonetiza el video Así que No lo pueden disfrutar ustedes Tampoco Ni siquiera Y... Conejito nunca nos abandona A ti si te abandona Tus... LOL Ok, quedan dos buses de más de 15 de ataque hermoso A mí todavía me falta mi... Mi ballena que no hacía Ok GG GG, Pegaso y Pavo Los dos héroes de mi... De mi infancia O sea, me devolví en el tiempo Ya mismo, no, idiota No es Batman, tampoco Superman Es el Pegaso Y ahí mi... Mi obsesión en cierto punto, en cierto momento Con los caballos de zodíaco, ¿cierto? ¿Saben qué? Esta vez... No, tengo que rolear Arriba, dice que ahorrar, pero tengo que rolear para que tú te hagas una 3 2, ¿saben qué? Arriesguémonos Zanahorias Fervientes, sí No están hirvientes Están fervientes Más allá del hirviente O sea, ya, ya... Ya no... No van a hacer sopa Van a hacer algo más desagradable Está volviendo que... ¿Cómo es que se llama con lo que hace? A ver, o sea, está volviendo pegamento Más bien Ya hay tanto que se está chamuscando Y aún así Y aún así Y aún así Vamos a ver Vamos a ver Sinceramente, cero confianza Cero confianza Pero bueno, tenemos una subida de nivel Un grillo 6-5... No, 6-6 5-5 6-5 6-6 5-5-5-5-5 No está tan mal La verdad es que... Lo más importante es tener los stats suficientes Y los vamos a tener Los vamos a tener Ok, ok Maldita sea La respuesta siempre fueron los summons Estuve equivocado todo el tiempo Eh... Sí Entra Trágame el cotón No sé si tenemos suerte con esta Bueno, si no sale algo que me guste más ¿Cuál es raro? Eh... Ah, please La tienes al lado ¡Ja, ja, ja! Gracias Eres la mejor Ahora te puedo vender Eh... Te voy a salvar unas 4 7 Si no me equivoco Sí Yo diría que arrancamos re bien Debería haber guardado la pastilla Sí, sí, sí Ese fue mi error No haber guardado la pastilla Porque Uno nunca sabe cuándo van a salir Esas arañas Que le arreglaron la partida Pero esta... Esta... Yo iba a decir nutria Pero no Eres una... Otro tipo de bicho La nutria es esta La que te ayudó Esta anguila Está muy bien parada A ver Quiero vender la pastilla Pero no es lo que busco Gusano, sí, sí, sí Gusano, sí Adiós Ahora sí tenemos forma De hacernos una anguila Eh... Tú eres una 3-4 Sin hacerle ningún esfuerzo Me falta una araña Ya mismo ¡Ay! No salió Eh... Ahorremos ¿Qué más podemos hacer, cierto? Ahorrar con la hurraca Al menos paga Media... Media manzana Al próximo turno Pero en verdad Es el mismo Uno de oro Que nos hemos estado guardando Desde el primer turno Eso es lo terrible Solo uno que sigue Y sigue Y sigue Y sigue Ay, ¿por qué tienes una anguila Más grande que la mía? Eso es un crimen De lesión humanidad Lo siento Pero debo denunciarte Contra las Naciones Unidas Manzana Para ti Bacon No, gracias Ok Si me gusta Súbele Súbele Ok Yo digo que seguimos Un poco terrible Sinceramente Pero Al menos Ah, pero te voy a estar Al frente ahora Que eres como 5 12 Bueno Oh, no Estuvo bien Porque pudimos hacer Este malabarismo Extraño De Que ganamos ¿Qué? Nos vamos a empatar Nos vamos a ganar Guardapoc 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 Tú vas aquí ahora Tú Para ti Tú te puedes ir León Fu Va a crecer A El Anubis Esta es en la que nos hacemos El Anubis Yo sé que sí Anubis Anubis ¿Qué más hay en este turno Que viene Que podemos comprar Que es interesante Ok Tarra Hay Tarra Hay siervo Ok, sí Tiene que ser Ya mismo No importa Que nos caguemos Un poco En el En el futuro Si el presente Va a ser tan bien Eh A ver si te mereces El puesto del frente Y tú De entrada O sea Ya eres más grande Que hasta el grillo Hmm Démele ahí Esta va a ser la de la Anubis Yo sé que sí Lo que tengo que hacer es Sobrevivir lo suficiente Para que mi Anubis Sea a nivel 3 Y tener mucha suerte En A ver Les echo otro A perder En Turno 11 Que me salga La criatura correcta Ya van a ver Va a ser muy divertida Por ahora Tú te puedes ir Tú te puedes ir Este Tú puedes ser pastillado Le guardemos esto por ahora Un momentito Otro Anubis Ok Me gusta bastante Adiós Gusano Entonces tú me debes dar un bus Cierto No Porque la Anubis Es nivel 1 Terrible Bueno pues Entra entonces No Porque la Anubis Es nivel 1 Al menos tengo bichos grandes Excepto tú que eres una anubis Pero Necesito que la Anubis Sube allá mismo Es el problema de la Anubis Cuando no es nivel 3 Ah Pero mi 1 9 va a ser muy extraña Bueno pero No no Gracias por matármela Porque me hubiera jodido La verdad bastante Me hubiera jodido demasiado Hubiera dejado que tu bus Me hubiera aplastado totalmente Igual me aplastaste Pero Vamos por la piedra en un bus Cierto Siente más natural Más natural Tarra Porfa Necesitamos la Anubis Si o si Gracias Saquemos a esta Metamos Al escorpión Al frente Tú eres 6 13 Es lo mismo Si Más Anubis No me falta Anubis Pero bueno Ah pero La cagué Se me olvida que tú existes Me va a dar un bus Como ergas Hacemos Scorpión Scorpión Si sirve Si porque no hay snipers Prácticamente Ah Bueno mentira No Saqué 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 El escorpión Adiós Si me equivoqué Lo compré Para nada Prefiero un bus Ahora si Funcionará El maldito Anubis Cierto Empezamos con un Un Una activación De Tarra Y un bus Gratis Muy bien Muy bien Esto es Full Chile Té en Chile Hasta la verga Tal vez sea Un Uno de tus Kings Pero Lo disfrutes Demasiado A ver Sería bonito Que subiera La anguila Una mentira Que suba El ciervo Y el anubis Lo único que sirve Literal Es lo único que sirve Que suban Microbio Me suicidaría Yo creo Primero haces esta Boink Y después Microbio Pero no estaría tan mal Bueno Podemos La otra Sería que El microbio Subiera mucho De fuerza Para que se active Primero Y después Se active La tarra Cierto No sé Quiero Quiero Anubis Anubis Nivel 3 Acá está En mis manos Hermoso Supongo que el bus Sale donde No sabemos Donde está Cierto Así que A ver Que pasa Si hago esto Quiero que tú Tengas El 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 Chile Veamos Veamos Uy no Y si la tarra Sale con la criatura Correcta Ya No hay nada De que preocuparse El atarra No El anubis Oh mira También un anubis Nivel 3 Wow Pero mira Yo me limpio Tu basura Soy mejor que tú Uh También te la limpias Interesante Sigo siendo mejor que tú Vete a la ver Ya Vete a la ver Ya Y ahora mira El Último toque Secreto Aquí pude la muerte Please Ah si salió Y esta es El mamut Le debes tener Una anubis Y otros 4 mamuts Y ya Eso es todo Primer mamut Voy a sacar A la anguila Por ahora Hay que aprovechar Un poco más El ciervo Pero A ver Me empieza a llenar Mamuts Nada me va a parar No sé No hay como nada más Cierto Crezcamos a Anubis El rey de los muertos Este le sale Súper bien Este sombrero O sea No es el sombrero No es un sombrero De faraón egipcio Pero parece Me gusta bastante Eh No Y no Eh Mamut Dame mamut Juego Dame mamut Necesitamos muchos Mamutsitos Mamut Seame Mamutita Meame Ok Nada Eres una versión Peor de mi mismo Así que Ni te atrevas Uh Mamut con chile Que hermoso Que hermoso Y también Lo mejor es la anubis Con el chile La verdad es que es Repower Diecinueve Está grande Mierda Voy a Ganar Bien Excelente Busco un sombrero Ahora que lo noto El bus también tiene sombrero Que extraño es eso No A ver Por ahora Tunetas Un filete Si La verdad es que le damos Más mamuts Eso es todo Nope Mamut Mamutsito Mamutsote Ok Ni uso la mamut Maldita sea Ok Ahora si Juego Es el momento En que Que demuestres tu lealtad Dame Más mamuts Ok Está bien Está bien Ahora en el momento Que te atropello Ah pero Tienes tecnología Anti chile Que interesante Y ahora si tienes chile Se vean Ouch Esa me dolió Lo que más me dolió Es que no me salen Los mamuts Ni un Pinche mamut Extra Juego Ok Ok Era el momento Que se lea otro Mamut Mierda A ver Entonces me das Más cuatro Más Pero es que Ese es lo que necesito Más mamuts Con un solo mamut No es suficiente O sea Más cuatro Más cuatro Ok Pero que tal Si más Ocho Más ocho Más doce Más doce Más treinta Más treinta Eso es lo que estoy Apuntando A menos tu criatura Más grande Está al frente Más o menos Ok Ese bus Me dolió Pero no tanto Como te va a doler Tu trasero Vamos Seguimos aguantando Seguimos aguantando Bien Bien 21 22 Se murió Se murió Ay Se murió Uh Please Juego Mamut 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 Con vida Mamut Fuck Ok Otro mamut Si, si, si Mamut Vida Al mamut Nivel 2 Tu debes ir Como Aquí Ahora Así 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 Si Ok Extraño Extraño Sí Porque A ver Reto que los criaturas Con buena defensa O sea Que crezcan Antes de que tú Les des el El poder del chilango Ok Comienza la masacre Crecen una vez más Y crecen otra vez más Muy bien Tomás mamuts Propar Sería Excelente Sobre todo Para sacar al ciervo Que ya no está haciendo nada Ok No, pero Antes de subir Antes de subir Ok No está mal Que reviva Cierto Ahora sí Tienen que salir Ustedes más Mamuts Para mí Es la solución Ahí uno Perfecto Mamut Ahí vas Solo nos falta Un mamutsito Solo nos falta Un mamutsito Excelente Y una pastilla Sería buena Ahora que lo pienso Sí, en vez de sacar La tarra Pastillarla Sería lo ideal Olé Que uno Mamuts Tenga chile Sería Bueno, no No, no, no Para Para el emperador Sí, sí El rey de los muertos Necesita tener sabor también Y Oh, tienes dos de estos Mira, yo también tengo Unos cuantos buffs Tienes una 50-50 Ok Tienes una 50-50 Una sola 50-50 Solo una 50-50 Déjame decirte Mira mis enchilados Mira mis enchilangos Perfecto Pero no digas 50-50 Y no era necesario No era necesario Anubis Y mamuts Me encanta, me encanta O sea, lo mejor de Anubis Es que Es un necromante Que ni siquiera Tenía que tener al muerto Recién muerto O sea, puede ser una criatura Muerta Hace Cientos de millones de años Y el mamut dice A la verga El mamut dice Perdón El Anubis dice A la verga También sirve para Mis poderes necrománticos Whatever Demasiado poderoso Buenísima Buenísima Bueno gente Y nos quedamos por hoy Con Superautomamuts Como siempre Para hacerte Nos por aquí un rato Espero que sea divertido Recuerden darle me gusta al video Nos vemos la próxima Chao, chao Bye Chau